Hola, en este video voy a explicar lectura y escritura de puertos. Como aparece en la imagen, vamos a encender tres LEDs. Cada uno se va a encender con un interruptor. Entonces, en este video, además de programar, vamos a hacer la simulación en Proteus. Y en el siguiente video, voy a hacer la práctica con el protoboard. Vamos a comenzar. Primeramente, guardamos programa. Les recomiendo hacer una carpeta. Yo hice una carpeta llamada Programar Micro para llevar un orden. Así, cuando nosotros querramos meter ese programa en el Proteus, no andamos batallando. Hay muchas variedades de PIC. Ustedes van a utilizar el PIC dependiendo la aplicación que van a hacer. En este caso, vamos a estar utilizando el PIC 16F84A. con una frecuencia de 4 MHz. A ver, aquí sé. 4 MHz. Es decir, 4 millones de Hz. Vamos a comenzar a programar. Voy a borrar todo esto para comenzar desde nuevo. Primeramente, include y el PIC que nosotros vamos a usar. Con esta directiva, nosotros le estamos diciendo al compilador para qué microcontrolador hayamos escrito el código. En este caso, es el PIC 16F84A. Lo siguiente que vamos a hacer es poner los fusibles de configuración. El no protect, es decir, que no tenemos protección de memoria, es decir, no vamos a usar la protección de memoria. El no watchdog, es decir, sin perro guardián. Luego, HS, que es para cuando necesitemos aplicaciones de alta velocidad. Y el PUT, que es Power Up Timer, eso lo vamos a activar para asegurar un arranque estable. U-FATS-I 0. Con esto, es para optimizar el código. Pero también tenemos nosotros que definir el registro TRIZ, es decir, de entradas y salidas. Esto lo que nos hace es que nosotros hagamos el programa más eficiente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es poner el BOT MAIN, que es lo que ponemos en todos los programas. Abrimos llave y la cerramos. Comencemos entonces. Ahora, output que un bajo B. Y esto, dentro del paréntesis, significa que va a borrar las salidas. Recuerden que el 0 es para las salidas y el 1 para las entradas, es decir, va a borrar las salidas. Lo que está en gris es un simple comentario, es decir, con o sin él, el programa va a correr. Es opcional. Bueno, con lo siguiente, ¿qué estamos haciendo con esto? Configuramos el reloj interno del timer 0. Ahora, Z-3-A, es decir, que del puerto A, todas van a ser entradas, pero son puros 1, 8, son 8. Luego, Z-3-B, vamos a poner lo siguiente. Las salidas, recuerden que son los LEDs, y son 3 salidas, 3 LEDs. Entonces, vamos a poner, en este caso, 3 salidas, es decir, 3 ceros, los demás son 1. Entonces, lo siguiente es Y-True, que esto significa que es un bucle. Si alguna declaración es cierta, pues va a cumplir ciertas acciones. Es infinito. Lo que esté dentro del while es lo que se va a cumplir. No confundirse con las llaves. Las llaves del bot main y las llaves del while. Observen otra vez la imagen. 3 LEDs, cada LED en un pin del puerto B, es decir, las salidas. En el pin 0, pin 1 y pin 2. Luego, esos dependen de lo que hagamos con los interruptores. Los interruptores están en el puerto A. Pin 0, pin 1 y pin 2 del puerto A. Y cada interruptor está unido a una resistencia de 5 kilos. 5 kilo ohms. Voy a empezar a dibujar aquí, en esta imagen. Primero, tenemos que ver lo que necesitamos hacer. Aquí RA0, RA1 y RA2 son los pines del puerto A. Si se fijan, voy a subir esto. Fíjense, en el interruptor, primero, está unido al pin 0 del puerto A. Entonces, el interruptor del medio está unido al pin 1 del puerto A. Y el interruptor 3 está unido al pin 2 del puerto A. Es decir, estas son las entradas. Los leds van a depender de esos interruptores. El led 1 está unido al pin 0 del puerto B. El pin 1, bueno, el led 2 está unido al pin 1 del puerto B. Y el tercer led está unido al pin 2 del puerto B. Y cada led está unido a una resistencia. Entonces, vamos a seguir aquí. IF, la sentencia IF. Esto es INPUT. Y dentro de esa, del IF, hay otro paréntesis que dice pin-A0. ¿Qué significa esto? Va a verificar el estado del pin 0 del puerto A. Recuerden que en el pin 0 está un interruptor, un switch. Luego, si se cumple esto, bueno, voy a poner un OUTPUT-HIGH. HIGH es alto. Entonces, OUTPUT-HIGH, pin-B0. Eso significa que si el pin 0 del puerto A está activado, enciende el pin bajo B0. Es decir, si el pin 0, recuerden que en el pin 0 está el switch. Si se activa, se va a encender el LED, porque el LED está en el pin 0 del puerto B. Ahí está, miren. Pin 0 del puerto B. Entonces, si se cumple esa condición, entonces, una palomita, ¿no? Se cumple, pues se va a encender el LED. Y si, bueno, ahorita con el ELSE va a pasar eso. Lo de si no se cumple. Entonces, si no se cumple, pues para eso vamos a necesitar un ELSE. Si se cumple esto, se cumple lo que es. Se enciende el LED. Y como dije, si no se cumple, pues para eso es un ELSE. ELSE, OUTPUT-LOW, es decir, LOW, BAJO. Si no se cumple, por ejemplo, que el pin-B0, es decir, si el pin-A0 está desactivado, pues va a apagar el pin-B0. Es decir, si el switch está desactivado, va a apagar el LED. Eso es para el primer LED. Primer switch, primer LED. Ahora, otro IF. IF INPUT-PIN-A1. ¿Qué va a hacer esto? Va a verificar el estado del pin-1 del puerto A. Recuerden que en el pin-1 del puerto A está el switch del medio. OUTPUT-LOW, BAJO, HIGH, PIN-B1. Bueno, si el pin-1 del puerto A está activado, va a encender el pin-B1. Es decir, si el switch... Si se cumple esa condición, lo que va a hacer es que va a encender el LED. El LED, recuerden que está en el pin-B1. Se cumple esto. Se cumple esto. Se activa este. Y también se va a activar el LED. El LED que está en el pin-1 del puerto B. Procigo. Ahora, si no se cumple, pues con eso es con el ELSE. ELSE, OUTPUT-LOW, PIN-B1. Bueno, si el pin-1 del puerto A está desactivado, va a apagar el pin-B1. Es decir, si el switch está desactivado, pues va a apagar el LED. En este caso, ya que hagamos la simulación, van a ver que activado es el interruptor abierto. Ahorita les voy a explicar por qué. Luego, vámonos con el tercero. Si IF INPUT-PIN-B1, ¿qué va a hacer esto? Esta sentencia va a verificar el estado del pin-2 del puerto A. Esto que dice abajo, es que anteriormente había compilado el programa. Ahí donde dice errores, warning. Bueno, sigamos. OUTPUT-HIGH, PIN-B2. ¿Qué quiere decir esto? Si el pin-B2 está desactivado, enciende el pin-B2. Vamos a compilar ahora. Si se cumple esto, switch, que está en el pin-2 del puerto A, entonces se va a encender el LED. Ahora voy a compilarlo. Aquí. Cero errores, cero advertencias. Entonces, ok. Ahora, pues para probar esto necesitamos hacer la simulación. Recuerden que necesitamos el PIC-16F84, donde está ahí la P, en el lado izquierdo. Ahí buscamos los elementos. PIC-16F84A. Vamos a necesitar 6 resistencias. Recuerden, 3 resistencias para los switch y 3 resistencias para cada uno de los LEDs. Vamos a necesitar 3 LEDs. Ustedes eligen el color que quieran. En este caso yo voy a utilizar el color green, verde. Entonces, voy a poner 3 LEDs, que son las salidas, que dependen de las entradas. También voy a necesitar capacitores, que es para la oscilación, es decir, la velocidad en la que va a trabajar. Voy a necesitar cristal, de cuarzo. Voy a necesitar también los switch, que son 3. La tierra, pero creo que aquí no la, bueno, ahorita voy a poner la tierra. Los switch, que son 3. Ustedes ya eligen cómo quieren el switch. Yo voy a utilizar ese, el. Ahorita voy a acomodar todo este desastre que tengo aquí. Siguiendo el diagrama, que falta, la tierra, ground. Me voy a place, luego a terminal, busco la ground, ground. Luego la alimentación, en power. Voy a utilizar 3, 4. Una para el master clear y las otras, como dice el diagrama, para las resistencias. Vamos a poner los valores, los capacitors son de 22 pico faradios. Van a estar en paralelo. Capacitor 1, a la pata 16 del micro. Capacitor 2, como dice el diagrama, son 22 pico faradios cada capacitor. Y luego el cristal, que es de 4 MHz, aquí hay que cambiarle. 4 MHz. Luego aquí en el master clear. Voy a rotar estos 180 grados, para que se ponga así. No voy a hacer todo el dibujo, nada más estoy explicando más o menos esto. Y ya luego voy a poner otra simulación que ya tengo hecha. Además que aquí, ¿qué hago? Bueno, voy a mover un poquito. Paciencia. Es mi primer video donde uso el proteus y el pixea y todo esto. Entonces, ya tenemos esto ahora. Dice que los 3 switch, la imagen dice que los 3 switch van unidos a cada una resistencia. Las resistencias son de 5 kilos. Y a tierra. Y a tierra. La imagen dice que los 3 switch van unidos a cada una resistencia. Aquí ya tengo la imagen, ya la simulación, para no tardar mucho tiempo. Fíjense que los 3 switch están conectados a tierra. Es decir, que cuando esté el interruptor abierto, es cuando va a pasar corriente. Es decir, van a encenderse los LEDs. Cuando estén cerrados, pues no. Va a ser el caso contrario. Para meter el programa a esta simulación en proteus. A ver, voy a quitar esto. Vamos a darle clic en el pic. Ahí. Y aquí donde está la carpetita, vamos a buscar el programa. Tiene que estar en formato .ex. Pero yo no lo voy a poner porque ya lo tengo ahí. Recuerden poner la frecuencia del reloj, que son 4 MHz. Entonces ya tenemos esto hecho. Ahora vamos a simular. Dándole... Primeramente guárdenlo para que no pierdan la información. Luego... Vamos a darle play. Fíjense cómo está todo. Cada LED está unido al puerto... A un pin del puerto B. A LED 1. Fíjense, si abro esto, se enciende el LED que está en el pin 0 del puerto B. Si lo abro. Si abro el otro del medio, se enciende el LED del medio. Y si abro el tercero, se enciende el LED tercero. Es decir, el LED que está en el puerto B. Pin 2. Si queremos apagarlo, pues cerramos. Cerramos. Entonces, voy a hacer otro video en el que ya hago la práctica, usando ya los elementos ya físicos, con el uso de la protoboard, todo eso. Entonces, espero hacerlo, que será en una semana. Entonces, esto es todo y pues, espero haberles ayudado. ¡Gracias!